El sorteo loto. Hola jugadores, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a los 3 minutos más emocionantes de la televisión hondureña. Les saluda Karen, hoy martes 6 de diciembre de 2016, ya son las 9 en punto de la noche. Y les recuerdo a todos adquirir sus raspitas olla de dinero. Por solo 10 lempiras te puedes ganar hasta 25 mil lempiras en efectivo. Porque con raspitas, raspas y ganas al instante. Y como todos los días, amigos, también nos acompañan los observadores externos. Ellos nos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia de cada uno de nuestros juegos. Y comenzamos la diversión de esta noche con Yenis y Pega 3. Hola queridos jugadores, llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Pero antes les tengo una muy buena noticia. Mañana podría ser tu día de suerte al ganarte nada más y nada menos que 7 millones de lempiras con la jugada doble de nuestro Super Premo. Ahora sí, queridos jugadores, conocemos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Pega 3. Muchísima suerte. 01, segundo número ganador. Muchísima suerte. 37, tercer número seleccionado. 34, con gusto repito los tres números ganadores. 01, 37 y 34. ¡Felicidades! Si quieres, quieres jugadores de premiados, acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados mix. Recuerden que dos números son mejor que uno. Conocemos el primer número seleccionado, así que todos muy atentos. Su primer dígito es el 8. Segundo dígito es el 1. Primer número premiado, 81. A continuación, el segundo número ganador y su primer dígito es el 4. Segundo dígito. Atentos, es el 2. Segundo número premiado, 42. Repito los dos números seleccionados de premiados para esta noche, 81 y 42. ¡Felicidades! Muy buenas a mis amigos, les saluda Ileana. Ya llega el momento de hacer de sus sueños una realidad con el juego favorito de muchos hondureños. Como pueden notar, en nuestra primera máquina hay 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. De igual manera, en nuestra segunda máquina hay 10 esferas, ordenadas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forme el número ganador. Preparados porque el primer dígito es el 0. Segundo dígito es el 5. Número ganador de la diaria 05 con su símbolo de sueños embarazada. En el cuadro del cuerpo representado por la chimpinilla izquierda, carta astrológica Sagitario, números relacionados 75 y 60. Y el número ganador para diaria más 1, pendientes, es el 0. Repito el número ganador de la diaria 05 con su símbolo de sueños embarazada. Y para diaria más 1 es el 05 más 0. Muchas felicidades. Amigos, no olviden que mañana en esta gran noche millonaria de 4P sorteo y 3.500.000 lempiras están en juego. Y con la jugada de superpremio puedes ganar 7 millones de lempiras. Vive tus sueños con nuestro superpremio. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.